nerviosos, haciendo propaganda, usan los fines de semana para manipular, distorsionar las cosas. Les voy a poner un ejemplo. Como hubieron disturbios el fin de semana en algunos estados, el Reforma, para variar, habló de que se habían presentado estos disturbios y con muchos muertos, que no es cierto, pero muy sensacionalista, creando todo un ambiente de incertidumbre, de miedo, queriendo levantar toda una campaña de inestabilidad en el país, de desgobierno.